Bueno, ya hicimos la prueba bengala verde, bengala roja, bengala azul, y ahora vamos con los chasquibus. El piso. Qué fácil que es divertirse en la vida. ¿Miren que la felicidad es sencilla? Ya me cambié, ya no estoy más en pijama ahora. Mañana aparece el piso todo quemado, ¿te imaginás? Ahora hay que barrer. A ver. ¡Oh! ¡Vení, vení! ¡Empuca para abajo! Suena menos. Ah, hubo un nene justo. ¡Maldísimo! Chasquibus mes de nene. ¿Está? Ahora tirás vos. No. Mirá, mirá todas las cajas que tengo. Tres. ¿Barremos?